Bastante monitor No seré tu amante, muy querido y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te anuncie el sol Yo seré tu amante, muy querido y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te ilumine, aire que respire Agua, grita, harina que calme siempre tu espete amor Si me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy todo mi amor Si me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy mi corazón Si me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy todo mi amor Si me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, a cambio de mi corazón No seré tu amante, muy querido y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te ayude el sol Yo seré tu amante, muy feliz y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te ilumine, aire que respire Agua, grita, harina que calme siempre tu espete amor Vaya hermano, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Gingo, que hice Gingo Y me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy todo mi amor A cambio de tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy mi corazón Vaya mi amigo, el chiquito Joy Joy Y su amor, la señora Miriam Y me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy todo mi amor Me entrega tu cariño, me doy todo mi vida A cambio de tu beso, me doy mi corazón Feliciano y Mari Caracino, para Coyo, para Oreja Y en el ballet Jessica, Ramón Coloco Chavamente canción, amigas y amigos Para Yudi en el día de su cumpleaños Un saludo muy especial Para toda la gente bonita